¡Oh, Dios mío! Cambia de manías todos los días ese Nassif. Ahora quiere a su madre y no me quiere a mí. ¿Por qué tienen esas caras? ¿Acaso ocurrió algo malo? Fijamos la fecha. La boda será el 9 del próximo mes. ¡Qué buena noticia! ¿Y por qué no están contentos? Cerraron la tienda de Ismet hoy. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cuál sería el problema? No lo sé, mamá. Preguntamos en el ayuntamiento. Nos dieron miles de excusas. Dicen que la documentación de Ismet no era válida. ¿Qué pasará con la tienda? ¿Se quedará cerrada? Ay, pobre familia. ¿Y ahora de qué vivirán? Nosotros lo ayudaremos ahora, Safiye. Hijo, ¿cómo va en el asunto de la casa? Tengo mis dudas, papá. Cuando Feride la rentó, Ayshe dijo que podía quedarse cuanto quisiera. Pasan unos meses y ahora nos dice que ha vendido la casa. ¿Ayshe les dijo eso? Eso es muy extraño, ¿no? Fuimos juntas al mercado el otro día y ella estaba muy contenta con el alquiler. Me dijo que le gustaba tener a Feride allí. Incluso dijo que estaba pensando arreglar la cocina para que ella pudiera estar más cómoda. Quizá fue decisión de su hijo. Tal vez quiere invertir. Pero, por favor, Muzafer trabaja como oficial de salud. ¿Por qué renunciaría para empezar un nuevo negocio? Maldición, olvidé la maldita cena. ¡Qué demonios! No quiero lidiar con Aitén en este momento. ¿Me hablaba a mí, señor? No, conduce hacia el casino. Tengo asuntos que resolver allá. Vamos, marcha. Está bien. Nacif, vamos a ponerte el uniforme. Está bien, mamá. Disfruten el desayuno. Zongul, ¿puedes limpiar la mesa después? Sí, hermana. Muchas gracias. Gracias por la comida. Espero que les haya aprovechado. Por cierto, estos pobres chicos, Yasin y Zongul, están comprometidos, pero casi no han tenido tiempo para estar juntos. Si lo permites, ellos irán al cine esta noche. Está bien, pueden ir. Gracias, papá. ¿Tú qué dices, hermano? ¿Nos darías permiso? Hermana, papá lo aprobó. ¿Quién soy yo para negarme? Solo no regreses a casa muy tarde. ¿De acuerdo? Está bien, gracias. Papá, voy a ir a la tienda. Está bien, Magir. Tomaré un poco de café con tu madre y luego iré para allá. Está bien. Hasta luego. Hasta luego. Te prepararé el café, Nacif. Prepara para ti también. Quiero que lo disfrutemos en el jardín frente a los rosales, ¿sí? Está bien. Será lindo. Más de... Más de... Nesh, ¿dónde estás? No siente ni la más mínima curiosidad. Le dije que tenía una sorpresa. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Mi novio me está ocultando algo. Su señoría se da cuenta de todo. ¿Cómo la sorprenderé? Hago un obsequio para mi futura esposa. Mahir, se me ocurrió una idea. ¿Sabes que debo mudarme? Y hasta que encontremos una casa, es decir, donde viviremos definitivamente, creo que solo hay un lugar donde deberíamos mudarnos. Quedémonos con tus padres. Claro, antes deberíamos preguntarles si ellos quieren. Feride, amada mía, ¿quién no aceptaría a una mujer tan maravillosa? ¿Eh? ¿A quién se le ocurre? No sé. Buenos días, Aitén. ¿A dónde vas hasta ahora? Tengo que ir al mercado, Wilson. ¿Supiste que oficiales de la municipalidad estuvieron aquí ayer? Podemos hablar después. Estoy muy apresurada en este momento. No puedo detenerme más. ¡Es culpa de Dios! Ay, se ha puesto más engreída ahora que está casada. Ay, mamá. ¿Mi cabello luce muy mal? No, hija. Estás hermosísima. Será mejor que me cambie de abrigo, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo tu abrigo? Quizá debo usar algo más ligero. Vamos, Songul, debes irte ya. No le des tanta importancia. Eres joven, eres muy hermosa, incluso usando ropa de casa. No nos tortures con tanta tontería. Vete ya. Solo quiero estar bonita. Es bueno que te esfuerces. Pero se nos irá todo el día con tu indecisión. Llega tiempo para que regreses temprano. Ya escuchaste a tu hermano. Está bien. Adiós. Saluda a Yacin de mi parte. Mándale cariños. Lo haré si no se me olvida. Jóvenes corazones, tórtolos. Jóvenes yacin de mi parte. Jóvenes 92. Buen trabajo, Bullen. Tienes mucho futuro en este taller. Mentiría si no dijera que tenía mis dudas, pero me demostraste que estaba equivocado. Muchas gracias. ¿Diga? Buenas. ¿Ignor? ¿Puedo? Adelante. ¿Qué sucede, Ignor? ¿Pasa algo con Nassif? No, solo quería hablar, si tienes tiempo. ¿Qué pasa? Solo quería verte. Siéntate, te traeré un café. No, no quiero quitarte mucho tiempo. Seré breve. Dices que has cambiado. Pero, ¿de verdad has cambiado? Yo... ¿Yo podré ver ese cambio? Desde luego que sí. Si te digo que sí. ¿Nos mudaremos a nuestra propia casa? Bullen, ¿serás capaz de protegernos? ¿Te mantendrás a mi lado cuando haya problemas? ¿Serás capaz de pelear por nosotros? Si decido creerte. Si lo hago. ¿Volverás a hacerme infiel? ¡Claro que no! Ignor, haré lo que sea para estar contigo, lo que me pidas. Oye, Ignor. Ignor, me esforzaré en ser el mejor padre, para que mi hijo se sienta orgulloso de mí, Ignor, y para que tú no sientas vergüenza. Lo único que quiero es hacerte feliz. Ignor. Confía en mí. Lo intentaremos de nuevo. No me presiones. Lo estoy pensando. Déjame sola un tiempo. Yo te diré mi decisión. Y de todos modos, esa decisión puede ser positiva o negativa. Adiós. Gracias por ver el video. Hermano, tengo algo que decirte. Te escucho. Tienes un paquete del mozo. ¿Dónde? Adentro. Aquí tienes. Me dijo que tú sabrías qué hacer. Todo bien, Oral. Te aburriste del receso en el patio. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Ah... ¿Quieres que me haga el ciego? Ya me cansé del patio. Ya recibí suficiente aire fresco. Me voy adentro. No. 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 No, no. 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 Amén. ¿No te cansas de hacer lo mismo todas las noches? No si estoy a tu lado. Me cansaría si no estuviera contigo. ¿Sabías que te encuentro increíblemente irresistible? Aún no escojo mi traje. Pensé que incluso podría hacerlo yo. No necesariamente debo comprarlo. ¿Qué crees tú? Nunca he cosido un traje de novia, pero... ¿Por todo lo que has pasado y crees que no vas a poder coser un vestido de novia? No te burles, Mahir. Esto es importante. Mamá e Ignor son muy buenas cosiendo. Ellas te van a ayudar. Papá, bienvenido. Mahir, querida, estás aquí también. Buenos días, papá. Hola, Nase. Mahir, Mahir, su señoría. ¿Todo bien, Sequille? Los oficiales de la municipalidad vinieron, cerrarán las puertas. Cierra la boca para que no te entren moscas. He hecho guardia aquí toda la noche. El jefe no ha salido aún. Tiene toda la noche divirtiéndose. Está bien, te traje un pan. Vamos, bebamos un té. Después de toda la noche me comería cualquier cosa. está bien, te suave o el agua. Así como te ven, a ver de la noche me Statisticsía, Gracias por ver el video. Buenas tardes, joven. Yacin nos envió a buscarla. No quería hacerla caminar. No tenían que molestarse. El autobús ya está aquí. No es ninguna molestia. No tome un bus y ya estamos aquí. El jefe se molestará. Él nos espera. Si usted lo dice. Escucha, oficial. No podemos permitir que cierren nuestros negocios. Nos van a arruinar. ¿De qué vamos a vivir? No entrarán. No entrarán. Aquí dice que ustedes recibieron un aviso. Pueden reclamar en la municipalidad. Nosotros cumplimos con nuestro trabajo. No pueden impedirlo. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el problema? La entrada del mercado no se adapta al desarrollo. Vamos a demolerlo. ¿Qué dice? ¿Demolerán el pasaje? No puedo darle más explicaciones. ¿Pero por qué no nos dijeron que la renováramos? Ya hubo un aviso. Han recibido tres advertencias. Pero aquí nadie recibió ese aviso, por Dios. ¿Cómo es posible? Este no puede ser. ¿Alguien aquí ha visto el aviso? No, es un engaño. ¿Qué vas a hacer ahora? La cerraremos y será demolida de acuerdo a la ley de desarrollo. ¿Cerrarán las tiendas hasta entonces? Así es. Né just es que... Uff. 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 Bienvenida ¿Dónde está Nésteth? No, Nésteth no está Me haces cosquillas No puede pasar ¡Cállate! Ay, Nésteth No me hagas cosquillas Me provocas más cuando haces eso Eres irresistible No, Nésteth no till No, Nésteth no tiene ¡Gracias! ¿Por qué cruzamos? Esta no es la ruta hacia la plaza. Este es un atajo, joven. Esto no es un atajo. ¿A dónde vamos? Respóndame, ¿a dónde vamos? Dígame, ¿a dónde me llevan? No hay nada que podamos hacer. Tengan un poco de paciencia. Espero que esto se resuelva de forma pacífica. Ayer la tienda de Ismet y hoy el pasaje. A ti también te están echando de tu casa. Esto no puede ser una coincidencia. Es intencional. Están golpeando el lugar que más amo, y eso no lo voy a permitir. ¿Mahir? ¿Mahir, a dónde vas? ¡Mahir, espera! ¡Mahir! ¡Mahir, espérate! Estoy hablando. ¿A dónde vas? Déjame solo, Feride. ¡Mahir! No me hagas volver a gritarte así en la calle. No voy a dejarte ir sin que antes me expliques qué es lo que estás pensando hacer. Haré que Sinan pague por esto. ¿Crees que él es el responsable? ¡Claro que sí! ¿Crees que es casualidad que toda esta gente reciba ese ataque ahora? Ya que no puede separarnos, está atacando a mi vecindario. Muy bien, vamos entonces. De ninguna manera, Feride. Hablaré con él de hombre a hombre y detendré todo esto. El problema es que yo sé muy bien lo que quieres decir con eso. Siempre terminas peleando, metiéndote en problemas y arriesgando tu vida. No voy a permitirlo. Ya confía en dejarte ir una vez, y no pienso hacerlo nunca más. Es por eso que no vendrás, Feride. No quiero ponerte en peligro exponiéndote a alguna situación violenta. ¿A dónde vas? No puedes detenerme. A donde sea que vayas, yo iré también. Sube al auto si prefieres caminar, allá nos vemos. Increíble. Dice que soy destarudo, pero ella es mucho peor. Vamos, su señoría. Tengo la idea. Tengo la idea, Juan, muy bien. Tengo una idea. Tengo la idea de que estaba saben. Tengo la idea. Tengo la idea. Tengo la idea, quien te decía. Tengo la idea. Tengo la idea. Tengo la idea. No lo intentes, no podrás salir. ¿A dónde me llevan? ¿Quiénes son ustedes? Mejor deja de hacer preguntas, o te arrepentirás. No me canso de ti. Dime una cosa. Dime cuánto te gusto. Eres mi adoración. ¿Y no vas a decirme que no podrías vivir sin mí? Imposible. Ahora dime que me amas. Te amo, reina, te amo. ¿Está bien? ¡Zorra! ¡Aiten! ¡Apártate! ¿Qué haces? ¡No te da vergüenza! Es un hombre casado y lo estás seduciendo. ¡Quítamela de encima! ¡Aiten! ¡Te voy a desfigurar, maldita zorra! ¡Sé lo suficiente, mujer, como para ocuparte de tu marido! ¡No es digno seducir a un hombre casado y decirle que te diga que te ama, maldita! ¡Aiten! ¡Yo le doy lo que él quiere! ¡Ahora sí voy a matarte, zorra! ¡Zueda del demonio! ¡Aiten! ¡Zueda! ¡Sepárense de una vez! ¡Basta! ¡Aquí bien! ¡Aquí bien! ¡Psst! ¿Orhan? Estamos esperando la correspondencia de parte del mozo. Aquí tienes. ¿Regresaron tan pronto? ¿Cambiaron de planes? No, nunca llegó. Me quedé esperándola. ¿Cómo que esperando? Esperé mucho rato, pero Songul nunca llegó, así que pensé venir aquí por si no había salido. No, hijo. Ella salió hace rato. Quizás no consiguió la dirección. Dijo que se encontrarían en la plaza frente al cine. Sí, exacto. Entonces, ¿dónde está? Calma, no entremos en pánico. Quizás se encontró con alguna amiga del vecindario. No estoy segura. Vayamos a la casa de Aitén. Ella la visita con frecuencia. Déjeme ayudarla. Gracias. ¡Aitén! ¿Estás en casa, hija? ¡Aitén! ¡Aitén! No hay nadie en casa. Quizás decidió regresar a la casa. Vayamos a revisar allá. ¡Vamos! ¡Zongul! ¡Hija, ¿estás en casa? ¡Zongul! ¿Estás aquí? No. No es aquí tampoco. ¡Ay, Dios mío! ¿Y dónde está? ¡Suficiente! ¡Sepárense! ¡Basta! ¡No te molestes conmigo! ¡Tu esposa empezó! ¿Cómo te atreves? ¡Tú lo sedujiste! ¡Eres la culpable de todo! ¡Aitén! ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué debo detenerme? ¡Mataré a esa zorra ahora mismo! ¡Quítate del medio! ¡No te metes! ¡Déjame! ¡Recoge tus cosas y regresa en unos días! ¡Voy a resolver esto con mi esposa! ¡Pero tengo mi espectáculo esta noche! ¡No me iré! ¡Es mi trabajo! ¡No me importa tu espectáculo! ¡Vete ahora mismo! ¡Largo! ¡Jefe! ¿Qué pretendías hacer, Aitén? ¿Ah? ¿Por qué te apareciste aquí así? Vine y te pillé. No querías que lo supiera, ¿verdad? Pero ya no puedes negarme nada. No has estado durmiendo en la casa. Me has estado mintiendo. Todo por esa mujer. Eres una vergüenza. Me das asco. ¡No me hables así! Hablo como quiero. ¡Eres un adúltero! ¡Zerim! Llévala de inmediato a la casa. Necesita descansar un poco. Para aclarar su mente. ¡Andando! No iré a ninguna parte. No te saldrás con la tuya esta vez. Aitén, no sigas hablando por tu propio bien. Está bien, Eve. Está bien. Tranquila. Vámonos ya. ¿Qué te crees? Suéltame. Tranquila. Tranquila. Vámonos afuera. Vamos. ¿Cómo compraremos comida sin trabajo? No es nuestra culpa. Tengo que pagar la hipoteca de mi casa. Vamos a averiguar el motivo y encontraremos una solución. No se preocupen por eso. Estuve preguntando. Nadie en el pasaje vio nunca una advertencia. Nadie firmó nunca nada tampoco. Mahir se fue a investigar. Él encontrará la solución. Buenas tardes, tengan todos. Bienvenido. Bienvenido, Dalian. Amigo, ¿es cierto lo que escuché? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué falla encontraron para clausurar la puerta así? No comprendemos. El ayuntamiento decidió el nuevo plan. Dicen que enviaron una nota de advertencia, pero nadie la ha visto. Supongo que no es el primer incidente. Sí, Dalian. Ayer cerraron mi tienda también. ¿Y qué motivo te dieron para cerrarla? Me dijeron que me falta uno de los documentos, pero eso no es cierto. Trabajé muy duro para conseguir ese documento. Pasé meses gestionándolo, pero cuando el gobierno dice que no lo tienes, es imposible objetar. No te preocupes. Encontraremos una solución. Vamos a hablar. ¿A qué crees que se deba esto? Todo ha sido muy sospechoso, Dalian. Ya nos han sucedido demasiadas cosas. No puede ser una coincidencia. Alguien tiene que estar detrás de todo esto. Si hay alguien detrás de esto, hay que averiguar quién es. Iré al ayuntamiento a ver qué ocurre. Avísame en cuanto sepas algo. Cuenta conmigo, amigo mío. Listo. Ya estás curada. Dile al veterinario que traiga más ungüento. Sí, señor. Yo mismo lo haré esta tarde. No dejes que nadie lo toque. Sí, señor. ¿Qué sucede, Arif? ¿Qué hay de nuevo? Acabamos de recibirlo. Orhan no abrió el paquete. ¿Ah, sí? Entonces encontré al hombre indicado. Acerté. Le traigo otras noticias, señor. ¿Qué sucede? Nos ordenó vigilar a la víbora. Se trata de él. Bueno, Arif, habla de una vez. Señor. Hasta luego. Tenga un buen día. Muchas gracias. No hay de qué. Y vuelva pronto. Ayúdame, hijo. ¿Has visto a Songgul hoy por casualidad? No, Safiye. ¿Qué sucede? No sabemos dónde está. Pensamos que podía haber venido aquí. No. Acabo de llegar de ahí. Songgul no vino a ninguna de las clases hoy. Y ya no hay más clases. Ay, Dios. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a seguir buscándola por todo el vecindario. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Puedes revisar la universidad? Quizás fue para allá. No lo sé. Bien, lo haré. Vamos. ¿Dónde está Mahir? La tienda estaba abierta cuando llegué, pero un vecino dijo que habían ido al pasaje. Iré a la universidad. Bien. Quizás fue a ver a su padre. Es una posibilidad, ¿verdad, Yasin? Esperemos que sí. Mamá, ¿qué estás haciendo por aquí? Songgul está perdida. Iba a encontrarse con Yasin, pero no llegó. Ay, Dios. ¿Ya la buscaron en la universidad? No. Osman nos dijo que no había asistido a clases hoy. Hemos pensado que quizás fue a ver a tu padre para pedirle dinero. Estaba muy emocionada. Quizás lo olvidó. Mamá, yo le di dinero esta mañana. ¿En serio? ¿Qué pasó, Safiye? Cálmate. ¿Qué sucede? Songgul está desaparecida. Algo tuvo que haberle pasado. Cálmate, Safiye. Cálmate. Seguro estará bien. Yasin, ¿ella no iba a encontrarse contigo? Sí, señor Nasif, pero nunca llegó. No está en la casa de Aiten, ni en la universidad. ¿No la han visto por aquí? ¿Se le ocurre algo? ¿Y si está en casa de Sekiye? Ve a ver, hija. Está bien. Vayan a la casa, señor Nasif. Yo iré a buscar en otros lugares. No puedo irme a casa. Tiene razón. No nos quedemos de brazos cruzados. Tú anda a revisar en el café. Yo preguntaré en el vecindario. Quizás alguien la ha visto. Vamos a ti y anda. Anda, Yasin. Búscala. Seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos, mil. Aquí tiene. Saluda a su vellir. Dile que la víbora lo escucha todo. No dejes que te escuche hablando sobre él. Y dile que no olvide de dónde viene este dinero. ¿De acuerdo? Hay noticias de S-Ref. ¿Ah? ¿Y qué hizo? Capturaron a la chica. Todo lo hicieron como lo pidió. Algunas veces las cosas simplemente salen bien. Me alegro mucho. Tráeme un trago. No entrarás conmigo. Mahir, no empieces. Supongo que ya olvidaste tu último incidente aquí. No te dejarán subir sin mí. No te lo permito. ¿Cómo así? ¿No puedo ir porque no te dejaré golpear a Sinan libremente? Amor mío, incluso te protejo de mí mismo. Pronto serás mi esposa. Tu vida será mi razón para vivir. ¿Y entonces? ¿Es tan difícil de entender? No quiero que sus ojos se crucen con los tuyos. ¿Sólo estás celándome? Así es, y lo reconozco. Si a ti te estuviera pasando esto, seguro que me entenderías. Mahir, tu ex prometida vive frente a tu casa, mi amor. Así que no me digas que no lo entendería, porque yo pasé por esto y sé lo que se siente. Yo nunca pensé en hacer una vida junto a Sinan. Eso sería imposible. Pero tú sí elegiste casarte con Aiten. Así que hagamos lo que vinimos a hacer. Porque si tú y yo nos ponemos a hablar de celos ahora, entonces yo llevo las de ganar, Mahir, Kará. Dios, dame paciencia. Buen día. Vinimos a ver al señor Sinan Koya. Señorita Feride, bienvenida. El señor Sinan no se encuentra. ¿Está en su casa? No. Supongo que no se han enterado. ¿Qué deberíamos saber? La madre del señor Sinan está enferma. Se ha quedado en el hospital desde hace dos días. No se han apartado de su lado ni un segundo. Si lo desean, pueden dejarle el mensaje conmigo. Está bien. Adiós. ¿Con quién crees que estás hablando? Conocemos a Sinan. Si esto fuera real, lo habría publicado en su diario. Mentiroso de pacotilla. Mahir. No me hagas subir a la fuerza. Dile que baje de inmediato. Él no va a engañarme con eso. No puede esconderse detrás de una mujer y usar una excusa barata. Debe afrontar las consecuencias como un hombre. Ya les dije. El señor Sinan no está. Salgan de aquí. ¿Acaso tú no tienes una madre? No tienes corazón. Dime la verdad de una vez. No me enseñes una lección. ¿En qué hospital? Vayamos ahí en este mismo momento. Si me estás diciendo la verdad, me disculparé. Pero si no, ya verás. Mahir, por favor, ya controla a ti. Feride, un segundo. Estoy hablando con mi amigo aquí. No intervengas. Entonces dime, ¿en qué hospital? Lo siento. Es confidencial. Incluso cuando escoges ser el perro de alguien, debes hacerlo sin perder tu dignidad. Sinan está haciendo daño. Hará que mucha gente pase hambre. Y tú le estás ayudando. Cuando te descarte en el futuro, habrás perdido hasta tu honor. Ahora me vas a decir dónde está Sinan, o yo lo encontraré de cualquier manera y ambos pagarán. Mahir. Mahir, sobrepasaste el límite. Muévete. Mahir, ¿qué dije? Vamos. ¿Qué hiciste, Feride? Mahir, perdiste la cabeza y te convertiste en otro. Explícame por qué te comportas de ese modo. Él está mintiendo, Feride. A ellos hay que hablarles con dureza. ¿Qué estás diciendo? No puedo creer lo que escucho. Pareces un mafioso. Actúas como si fueras uno de ellos. Te desconozco cuando te comportas así con otros. Está bien sospechas de Sinan, lo sé. Pero no te hagas esto a ti mismo y no me lo hagas a mí, Mahir. No es necesario actuar así. Sinan es muy cruel y sus hombres son todos unos mafiosos, lo sé. Pero ¿y si nos está diciendo la verdad? ¿Y si su madre efectivamente está enferma? Es perfectamente posible. ¿Y cómo explicas los incidentes del vecindario? Ni siquiera sabemos si fue él. El ayuntamiento podría haber empezado un plan de control, procesos burocráticos, qué sé yo. Quizás Sinan no tuvo nada que ver. ¿Y lo de la venta de tu casa? Dime. Nadie obligó a la señora Aishemahir. Como te dije, ella necesitaba ese dinero. Por eso la vendió. Es muy simple. Son coincidencias. Si Sinan está en el hospital, ¿cómo podría planear algo así? No lo sé, amor. Solo sé que no es casualidad. Solo te pido que te calmes. Te lo ruego, estás exagerando. Tú no eres esa clase de hombre. Eres un hombre honesto, fuerte y valiente. Pero la fuerza es una espada de doble filo. Pareces un soldado en plena guerra. Puedes convertirte en lo que más odias, en un abrir y cerrar de ojos. En un futuro no muy lejano, serás el padre de mis hijos, Mahir. Si la ira te ciega completamente, ¿cómo podrás guiarlos en su camino? ¿Cómo les enseñarás a ser hombres de bien? Amor mío, sé que estás molesta. Lamento si me comporté mal. Pero no quiero que olvides algo muy importante. He aprendido mucho de mis experiencias. No se puede ceder ante aquellos que hacen el mal. No sirve de nada. No ganas nada. Solo les puedes hablar en su propio idioma. Amor. Vámonos a casa y te prepararé un té para que te calmes y te contentes de nuevo. No. Iré a otra parte. ¿Tan molesta estás? No. Iré a la casa de mis padres a darles la fecha. Y luego iré a la corte. ¿Quieres que te acompañe? No. Será mejor si voy sola. Deseame suerte. Que Dios te acompañe. 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 CC por Antarctica Films Argentina